Es mediodía del lunes 7 de octubre y el Congreso recibe en San Lázaro a la Presidenta de Cana, Ifigenia Martínez, en el último homenaje de cuerpo presente que esta soberanía rinde a la Maestra. Así las palabras de despedida de las senadoras y los senadores para la Maestra Ifigenia. Fue una maestra en todo el sentido amplio de la palabra. Fue una maestra para todos y para todas nosotras, sobre todo para las mujeres. ¿Qué es lo que hizo Ifigenia Martínez contribuyendo con México? Su compromiso, su debate, su calidad a la hora de hacer el planteamiento de qué debía hacer la economía y el Estado mexicano. Ella planteó que no era real, como decía Adam Smith, que la mano invisible del mercado modificara la vida de la gente. Fue una mujer más que excepcional. Fue una mujer de Estado. Representa el inicio y la culminación de la lucha histórica de las mujeres por acceder a una vida pública de México. No solo perdimos a una compañera brillante, sino a una mujer de izquierda y revolucionaria con la que coincidimos en mucho con sus principios y lucha por la justicia social. La maestra Ifigenia Martínez se convierte en un ejemplo perdurable para esta y para las futuras generaciones, para los hombres y, por supuesto, también para las mujeres por su esfuerzo y contribución del México actual. Ella no rompió techos de cristal, enfrentó un mundo de hombres, de machismo, de discriminación, de desigualdad, de barreras permanentes, de convicción de que las mujeres no podrían tener un espacio en los asuntos públicos del país. Y ella, que no le tocaron las acciones afirmativas con su carácter, con esa bonomía en el trato, pero con ese temple de acero, se fue abriendo camino a responsabilidades enormes como aquí ya hemos escuchado. Primera entre las primeras, Ifigenia Martínez fue economista, académica, diplomática y legisladora. Al Senado de la República llegó en 1988 y se convirtió en la primera mujer senadora de oposición y, desde entonces, en una imprescindible del Congreso como lo fue su compañero de lucha, Porfirio Muñoz Ledo. Hace apenas unos días entregó la banda presidencial en este mismo recinto. Sin embargo, ya no leyó su discurso. Palabras que fueron cuidadosamente elegidas por ella y que en este homenaje fueron rescatadas por sus compañeros legisladores y legisladoras. Ciudad de México, 1 de octubre del 2024. Hoy nos encontramos aquí, en este recinto solemne de la democracia mexicana, como testigos de un momento que marca un antes y un después en nuestra historia. La toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera presidenta de México. Su llegada a la presidencia de la República es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era. Yo misma, que he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente emocionada. Desde esta soberanía le decimos, presidenta, no estás sola. Que la lucha por la democracia, por la justicia y por la igualdad es de todas y es de todos. Y que no descansaremos hasta lograr una democracia plena, donde no haya distinción de género, clase o condición. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos. Hoy más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas. Dialogar sobre nuestras divergencias y construir juntas y juntos un país más justo y solidario. Es tiempo de altura de miras. Es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades. Es tiempo de mujeres. Sigamos dejando huella. La maestra Ifigenia Martínez y Hernández. Descanse en paz. Ifigenia Martínez y Hernández. Suscríbete. Gracias.